El libro de Reyes, capítulo 10 Oyendo la reina de Zabá la fama que Solomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas, y cuando vino a Solomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Solomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Zabá vio toda la sabiduría de Solomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestres alas y sus holocaustos que ofrecían la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto, que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te apuesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio él y al rey ciento veinte talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Zabá dio al rey Salomón. La flota de Irán, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Zabá todo lo que él ya quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y él ya se volvió y se fue a su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era seiscientos sesenta y seis talentos de oro. Sin lo de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y lo de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también al rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido. Seiscientos ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo, hizo trescientos escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó tres libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas, de un lado y de otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y asimismo toda la vajilia de la casa del bosque del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la flota de Irán. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así excedía al rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes, alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraígos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por seiscientas piezas de plata y el caballo por ciento cincuenta. Y así los adquirían por mano de Helios todos los reyes de los Eteos y de Siria. Primer Libro de los Reyes, Capítulo Once Pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidom y a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, No os llegaréis a Helias, ni Helias se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milecom, ídolo abominable de los Amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar a alto, a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Molok, ídolo abominable de los hijos de Amon. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso, y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a entrerrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, porque seis meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom, Hadad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madiam, y vinieron a Param. Y tomando consigo hombres de Param, vinieron a Egipto, a Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa, y les señaló alimentos, y aún les dio tierra. Y halló Hadad gran favor delante del Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tafenes. Y la hermana de Tafenes le dio a luz su hijo Genubat, al cual destetó Tafenes en casa de Faraón, y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Hadad en Egipto, que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Hadad dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿Por qué? ¿Qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada. Con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Eser, rey de Soba. Y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco, y habitaron allí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con él de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabad, Efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue ésta. Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Aías Silonita. Y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Aías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam, Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel, He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado, y han adorado a Astarot, diosa de los idonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su Hijo, y lo daré a ti, las diez tribus. Y a su Hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Zizac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón, y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron cuarenta años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Primer Libro de los Reyes, Capítulo 12 Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo, Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos. Y él les dijo, Idos, y aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y si lo sirviereis y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él y les dijo, ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado diciendo, Volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías y Lonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí, Israel a tus tiendas, pero ve ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino sólo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, ciento ochenta mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaía varón de Dios diciendo, Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá y a toda la casa de Judá y de Benjamín y a los demás del pueblo diciendo, Así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en Elia y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo, Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Bet-el y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también cazas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo. A los quince días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Bet-el ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Bet-el sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Bet-el a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Primer libro de los reyes capítulo trece He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Bet-el y estando Jeroboán junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemen sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios que había aclamado contra el altar de Bet-el, extendiendo su mano desde el altar dijo, Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios, Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, Aunque me dieras la mitad de tu casa no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová diciendo, No comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Bet-El. Moraba entonces en Bet-El un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Bet-El. Le contaron también de su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, Ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, Yo soy. Entonces le dijo, Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, No comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, Así dijo Jehová, Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, él que le había hecho volver le incilió el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, Enciliadme un asno, y ellos se lo enciliaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, Ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Bet-el, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo. Y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Salmo número 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Librame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Salmo número 52. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios maquina tu lengua, como una baja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Sela. Has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Sela. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Salmo número cincuenta y tres Dice el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel cuando Dios hiciera volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará a Israel. Salmo número cincuenta y cuatro oh Dios sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios oye mi oración escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. no han puesto a Dios delante de sí cela. He aquí Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre oh Jehová porque es bueno porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Salmo cincuenta y cinco Escucha oh Dios mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo. Por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije ¿Quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto Sela me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos oh Señor conforme la lengua de Helios porque he visto violencia y rencilia en la ciudad día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de Helia maldad hay en medio de Helia y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios que la muerte les sorprenda desciendan vivos al Seol porque hay maldades en sus moradas en medio de Helios en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí haya muchos Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios Sela extendió el inícuo sus manos contra los que estaban en paz con él violó su pacto los dichos de su boca son más blandos que mantequilla pero guerra hay en su corazón suaviza sus palabras más que el aceite mas Helias son espadas desnudas hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo más tú oh Dios harás descender a aquellos al pozo de perdición los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días porque yo en ti confiaré proverbios capítulo 11 el peso falso la justicia daña a su prójimo el que anda en chismes descubre el secreto mas el de espíritu fiel lo guarda todo donde no hay dirección sabia caerá el pueblo mas en la multitud de consejeros hay seguridad con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño mas el que aborreciere las fianzas vivirá seguro la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas a su alma hace bien el hombre misericordioso mas el cruel se atormenta a sí mismo el impío hace obra falsa mas el que siembra justicia tendrá galardón firme como la justicia conduce a la vida así el que sigue el mal lo hace para su muerte abominación son a Jehová los perversos de corazón mas los perfectos de camino le son agradables tarde o temprano el malo será castigado mas la descendencia de los justos será librada como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón el deseo de los justos es solamente el bien mas la esperanza de los impíos es el enojo hay quienes reparten y les es añadido más y hay quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare el también será saciado el que acapara el grano el pueblo lo maldecirá pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende el que procura el bien buscará favor mas el que busca el mal este le vendrá el que confía en sus riquezas caerá mas los justos reverdecerán como ramas el que turba su casa heredará viento y el necio será siervo del sabio de corazón el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio ciertamente el justo será recompensado en la tierra cuanto más el impío y el pecador detalló el que المisinda mientras el es el es